Ponti, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen inicio de semana para todos. Sí, y aquí son buenas noticias, vamos a decirlo. Afortunadamente el ánimo está cambiando y afortunadamente llegó el agua, llegaron las lluvias, en esto que veníamos mostrando como panorama, al menos cuando hacíamos la misma entrevista hace aproximadamente mes, mes y medio atrás. Bueno, aquí hay una clave, digo. Primero que llegó la lluvia. Ahora una duda que siempre nos había quedado. ¿Llegó bien? ¿Llegó retrasada? Bueno, es así, el resumen que sí está perfecto. Son buenas noticias, pero bueno, no para todos los cultivos. Tenemos tres cartas importantes acá en la región. El trigo, la soja y el maíz. El trigo se simbra en el otoño y ahora es el momento donde se empieza a cosechar. Y para el trigo llegó tarde, empezó a llover después del 20 de octubre. Sabíamos que octubre iba a empezar a recuperar, si íbamos a volver el agua, pero si hubiese empezado esto, el 5 o el 10, estaríamos hablando de otros números. Hoy te tengo que contar que el trigo en la región núcleo se va a perder el 35% de la cosecha. A nivel país estamos hablando de 13,5 contra 17 millones. Pero bueno, ¿cuál es la buena? La buena es que en un momento pensamos que no se iba a poder sembrar la soja, como el año pasado, que el maíz también que se sembró se podía perder. Y cambió todo los ánimos. El maíz ahora está muy bueno, ahora se está sembrando soja muchísimo. Ya estamos hablando de más de un millón de hectáreas sembradas. En muy poquitos días, estos últimos días, se estuvo tratando, era una cosecha contra el lóper, empezar a sumar lotes de soja a la siembra. Y esto te cambia las perspectivas. Estas últimas lluvias de las últimas dos semanas tienen un valor económico que no se le puede dar, pero que es muy importante y te cambia la cara productiva de Argentina en lo que es soja y maíz. Con respecto a las sojas, Cristian, este es un punto interesante porque podemos hacer una comparación con respecto a años anteriores. Tal cual. Vos sabés que si lo comparamos con el año pasado, este año estamos esperando dos cosechas y media. Y yo con estas lluvias me permito ser optimista y tal vez vamos para más. ¿Qué significan números? 20 millones que se produjo en Argentina el año pasado y este año estamos hablando de 50 millones. Es un número, la verdad, interesantísimo que es a favor del país, más allá de los productos públicos. Es un indicador económico fundamental. Vos sabés que el año pasado, cuando en diciembre estábamos hablando que se podía perder el 60%, lo que estábamos hablando en definitiva es que se iba a sentir en todos lados problemas que lamentablemente repercuten en toda la economía, más problemas de inflación, el problema del valor de referencia que siempre tenemos que es el dólar muy complejo. Bueno, y hoy estamos hablando de viento a favor para Argentina. Así que esto es algo muy bueno. Y con estas lluvias, ese es el panorama normal. Podemos incluso superarla y tal vez hablar de tres cosechas de soja. Ojalá, es lo que estamos esperando. Y aparte, en esta última semana se recuperó Santa Fe, que fue el epicentro de la sequía del último año. La otra semana tuvimos todas las tormentas prácticamente concentradas sobre Santa Fe y empezó también a llegar a las provincias limitros, que ya estamos empezando a hablar de una recuperación importante en Buenos Aires. Falta el oeste, Córdoba el sur, falta el norte, Entre Ríos también. Sí te tengo que contar que seguimos con los problemas. Hoy seguramente está lloviendo en corrientes, emisiones. Ahí vamos con todos estos problemas que venimos hablando. Mil milímetros prácticamente en dos meses en el noroeste del país. Bueno, esta suba del Paraná que estamos viendo, este cambio total, las lluvias en el sur del Brasil. Así que bueno, estamos hablando de un niño que está activo, que toda la semana no está dejando lluvias. Además, acá en la región núcleo es algo fundamental. Volvemos a tener lluvias el jueves, miércoles, jueves. Lluvias tranquilas, no son cosas de grandes números que nos van sumando. Y esto, la verdad, que es lo mejor que nos podía pasar porque hace tanto que no bebíamos lluvia. Así que bueno, es un cambio de página. Cristian, este punto es interesante. Siempre se puede hacer un análisis en materia de presente cuando hablamos de la siembra, de la cosecha, pero no olvidar del periodo en el cual venimos transitando si hacemos un análisis y un balance de lo que fue la sequía. Tal cual, tal cual, tal cual. Tres años y diez meses, prácticamente cuatro años, tres niñas seguidas. Acá en la región de esas tres cosechas que tuvimos marcados por la sequía, dos, más o menos, pudimos cumplir más o menos con los números porque se rotó mucho con trigo y maíz. El último fue un desastre. Y ahora te estoy contando que la lluvia fue muy importante en Santa Fe. Estamos viendo con todos los mapas que hacemos cómo van cambiando. De ese rojo que tuvimos prácticamente en cuatro años empezamos a tener reservas en los suelos. Los suelos son una esponja que cuando lo llenamos después en los momentos que no llueve nos permiten sostener los rindes, los momentos críticos de los cultivos y todo eso está cambiando a favor. De hecho, estamos viendo que el niño lo va a acompañar hasta otoño. Y empezamos a ver un cambio realmente casi, yo te diría que no solamente de este año, sino un cambio, digamos, de lo que es un periodo. Así que, bueno, ahora el problema es un poco llegar financieramente. Esta cosecha de trigo no te va a dar esa mano que necesitabas, pero bueno, hay que llegar a marzo, abril. Pero yo creo que es un cambio. Estamos empezando a transitar realmente otra etapa en el campo argentino. Cuando hablamos de otra etapa, ¿también se puede planificar de aquí al próximo año? Yo creo que sí. Aparte te cambia todo, toda la parte de ganadería. Todas las pasturas que no se pudieron sembrar en el otoño se están sembrando. Todo empieza de vuelta a verse verde. Estamos recuperando la provincia de Córdoba. Estamos empezando a ver lluvias que están llegando incluso hasta el norte. Está empezando a darse vuelta esta página nefasta que estuvimos hablando de las que fueron impresionantes. Incluso estamos hablando ahora de los problemas que puede tener el agua con las enfermedades que te genera. Así que bueno, y yo creo que realmente esto va a ser algo que nos va a acompañar al próximo año. Pero bueno, este ciclo, el presente, es lo que estamos concentrados y contentos. Bien, y también cambia el ánimo. Esto no es para nada menor con respecto a aquellos que invierten, los productores, los que trabajan en este gran mundo de lo que es el agro. Total, total, total. Vos sabés que había un clima de desesperanza y de angustia. Nosotros hablamos siempre con la gente todas las semanas. Y realmente que sabíamos, nosotros le decíamos a la gente octubre va a ser el mes del cambio. Pero era 20 y no había lluvias importantes. Y realmente había desesperación por no poder sembrar las hojas, por el maíz que se sembró, que es realmente una montaña de plata, volverlo a perder como el año pasado. Y todo esto te cambió. Así que la verdad es que hay una emocionalidad. Sí, hay problemas para sembrar ahora porque te llueve y todo eso. Pero son problemas que queremos. El problema del agua. Muchas gracias. Por favor, un gusto. Gracias. Gracias.